Hola a todos, espero que se encuentren muy bien y bienvenidos nuevamente a otra de nuestras cápsulas donde aprenderemos a utilizar el software Sibio. En esta nueva ocasión, y al igual que la anterior, vamos a trabajar con algo muy puntual, por lo que tampoco vamos a tener un problema específico, sino que quiero comentarles brevemente cómo configurar horarios de trabajo en ciertos servicios o ciertos procesos que realicemos dentro de nuestra simulación, y en particular cómo configurar estos horarios de trabajo en trabajadores o recursos, que nos van a prestar apoyo en la operación de los servidores. Entonces, quiero poner un source y quiero tener tres servidores. Lo que quiero hacer rápidamente es poder configurar un horario para que distintos trabajadores operen en cada uno de estos servidores y vamos a ir viendo cómo hacerlo de manera particular. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tener estos tres servidores y vamos a tener un operario o un trabajador para cada uno de estos servidores. Entonces, voy a extraer este trabajador 1, trabajador 2 y trabajador 3. Perfecto. Para diferenciarlos les voy a cambiar el color. A este lo voy a poner de color rojo. Y a este lo voy a poner de color verde. Ahí sí. O verde no, porque en realidad ese es el color que va a tener cuando esté operando. Lo voy a dejar de color, digamos, este por aquí. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que podamos asociar cada uno de estos trabajadores a cada uno de estos servidores y luego establezcamos un horario de trabajo para estos trabajadores. ¿Cómo lo hacemos? Primero partamos por la definición de los horarios de trabajo. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a definir un horario de trabajo que va a ser el mismo para cada uno de los trabajadores. Y luego vamos a conversar acerca de cómo definir distintos horarios de trabajo para cada uno de los trabajadores. Para definir un horario de trabajo nos vamos a ir a la pestaña Data. Y una vez en Data nos vamos a WorkSkettle. ¿Cierto? Dentro de WorkSkettle lo que se nos presenta son dos cosas. Uno son las tablas, digamos, donde construimos los horarios para cada día. Y abajo tenemos los patrones diarios. Estos patrones diarios nos permiten configurar cuál va a ser el patrón de trabajo para cada día. Por eso son patrones diarios. Partamos con la primera. Supongamos que este trabajador o estos trabajadores en general van a trabajar los 7 días de la semana. Y supongamos que van a tener un cierto horario de lunes a viernes, que va a ser igual. Y otro horario distinto, sábado y domingo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos que fijar que efectivamente estén los 7 días acá. En este caso particular. Porque estos trabajadores van a operar los 7 días de la semana. Si fuesen 5, por ejemplo, bastaría con colocar 5 días. Ahí pondríamos un 5 y automáticamente se elimina el día 6 y el día 7. Muy bien. Otro aspecto importante es siempre, y esto es un consejo que les doy. Siempre asegúrense de que esta fecha, la start date, tenga alguna relación con la fecha de la simulación. ¿Qué quiero decir con ello? Si ustedes se fijan, la simulación comienza el 28 de junio del 2021 a las 0 horas. Y el horario de trabajo, este que estamos definiendo acá, comienza el 3 o el 1 de marzo del 2011. Ahora, este horario comenzó hace 10 años y uno asume que son, digamos, horarios infinitos. Que operan de manera infinita. Entonces no habría problema. Pero distinto sería el caso si, por ejemplo, esto comenzara en vez del 2011. Voy a poner un caso, el 2025. ¿Qué sucede en este caso? Si parte el 2025 y nosotros corremos nuestra simulación desde el 2021. Los cuatro primeros años, de alguna forma, no van a operar estos trabajadores. Entonces obviamente eso no es lo que queremos. Entonces siempre asegúrense de que estas fechas tengan relación. En especial o en específico les recomiendo tener la misma fecha 28 del 6 del 2021. Para los horarios que están acá. 28 del 6 del 2021. Perfecto. A esto le vamos a llamar Standard Week, como ustedes quieran ponerle. Y acá uno puede poner una descripción del horario trabajador. Eso les puede servir para cuando tengan varios horarios trabajador. Muy bien. Entonces vamos a definir un patrón de día. Que este va a ser el primero. Le voy a poner día hábil. Creo que no puedo poner tildes. Así que le voy a poner sin tildes. Día hábil. Y vamos a generar otro patrón de día. Que va a ser, como ustedes esperarán, día in hábil. ¿Sí? Partamos con el primero. Supongamos que de lunes a viernes, esta persona va a trabajar... Vamos a poner un ejemplo. De 8 a 13 horas. Y supongamos que va a tener una hora de colación. De 3 a 14. Y por lo tanto, el segundo turno de cada día comienza desde las 14. Digamos, hasta las 18. ¿Ya? Estoy inventando algún ejemplo. Y supongamos que en el día in hábil va a ser un poco distinto. Va a entrar quizás a las 10. ¿Cierto? Y va a estar trabajando hasta las 14 horas. Y luego, acto seguido. No me permite. Ahí sí. Tuve que hacer clic acá para que me permitiera agregar otra fila. Y supongamos que el segundo horario es de las 15. Hacia las 22. Supongamos que tenemos eso por ahora. Entonces, fíjense. Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Efectivamente es día hábil. ¿Bien? Y sábado. Vamos a poner día inhábil. Y lo mismo que el domingo. ¿Bien? Importante. Acá, si ustedes se fijan, hay una columna que dice value. ¿Cierto? Valor. ¿Ya? Eso es muy relevante cuando nosotros tenemos asociado el horario de trabajo directamente en el servidor. ¿Por qué? Porque si yo fijo un horario de trabajo al servidor. Y yo le pongo un valor 2 acá. Lo que estoy diciendo es que la capacidad de este servidor va a ser 2. ¿Sí? Siempre. Ignorando el trabajo con operarios. ¿Sí? Y ahí, justamente, en la segunda fila ponemos la standard week. Que es la tabla que acabamos de generar. ¿Sí? Pero nosotros no queremos eso. Porque lo que nosotros queremos es configurar el horario en el trabajador. Ya que eso es algo distinto. Para configurar el horario en el trabajador, lo vamos a hacer de manera muy similar. En capacity type del trabajador, en vez de fixed, vamos a poner work schedule. ¿Sí? Y el nombre del work schedule va a ser justamente standard week. Perfecto. Lo que estamos haciendo con eso, entonces, es decir que el trabajador va a respetar un cierto horario. ¿Sí? Esto es independiente de lo que suceda en el servidor. Pero es muy importante tener en cuenta lo siguiente. Si es que estoy dentro del horario de trabajo de este operario, no hay ningún problema. El operario puede trabajar, digamos. Pero supongamos que justo en algún momento, donde estoy dentro del horario del trabajador, no estoy dentro del horario del servidor. Supongamos que por algún motivo son horarios distintos. Es poco probable que eso suceda en la práctica. Pero suponiendo que eso sucediera, ahí automáticamente las entidades no podrían ser procesadas acá. Puesto que este servidor está fuera del horario de trabajo. A pesar de que este trabajador sí está en su horario de trabajo. Entonces es importante siempre tener en cuenta que los horarios estén disponibles simultáneamente, siempre y cuando esa sea la realidad. Si es que no es la realidad, no hay por qué forzarlo. Y de esa manera la entidad podría ser procesada por acá. Entonces vamos a hacer lo mismo en los otros dos trabajadores. Y para no hacerlo uno por uno, puedo seleccionar el trabajador 2. Dejo apretado la tecla Control. Selecciono el trabajador 3. Y cambio las configuraciones respectivas al igual que antes. Y de esa manera automáticamente van a estar operando en base a estos horarios. ¿Cierto? Voy a sacar una entidad acá. Si yo corro esta simulación, recuerden que el horario, ya esto es importante. Fíjense que, fíjense lo siguiente. Cuando yo corrí esta simulación, lo voy a correr de nuevo. Dos cosas importantes. Las entidades igual pasaron y los operarios están de color blanco. Cuando están de color blanco es porque están fuera de su horario de trabajo. Lo que en simulación se conoce como Off Shift. Fuera de su turno. ¿Cierto? Entonces es perfecto. Uno diría, bueno, ¿y por qué están pasando si en realidad estas personas todavía no están operando? La respuesta es muy sencilla. Es porque todavía no le hemos dicho a estos servidores que tienen que operar en base a estos trabajadores. Que no pueden operar de manera autónoma, digamos. Tenemos que linkear o conectar el trabajador con el servidor. ¿Cómo hacemos eso? Fíjense que en los servidores hay una opción que es Secondary Resources. Y dentro de Secondary Resources tenemos Resources for Processing. ¿Cierto? Entonces como estoy en el server 1, vamos a agregar un Resource for Processing. Y vamos a poner Add. Y justamente vamos a agregar acá el nombre del recurso, que en este caso sería Trabajador 1. En este caso da lo mismo el objetivo de selección, porque como es el único que va a operar en ese servidor, no hay necesidad de hacer nada. Si le podemos poner un Request Move, le podemos decir que vaya a un nodo, que en este caso podría ser, por ejemplo, al Input del server 1. Vamos a hacer exactamente lo mismo con el servidor 2. Secondary Resources. Resources for Processing. Esto es muy similar a lo que veíamos en el video anterior, donde trabajábamos con los módulos SIS y RELEASE. ¿Se acuerdan? En ese caso, estábamos haciendo lo mismo y comentamos que efectivamente era lo mismo hacerlo con los módulos SIS y RELEASE, o de la forma que lo estamos haciendo ahora. Yo lo estoy haciendo así porque es más rápido, digamos. Pero ya vimos que esto es equivalente. Y vamos con el último servidor y hacemos su respectiva configuración. Worker 3. Y vamos a pedirle que vaya un nodo, que es el Input del server 3. Para que no nos queden flotando estos trabajadores, vamos a poner un Transfer Node cerca de cada servidor. Para decirle que cuando no estén operando los trabajadores, se devuelvan a este nodo. ¿Cierto? Que este va a ser su nodo casa, su noviceal, su home. ¿Cierto? Entonces aquí, en el primer trabajador, le vamos a decir que este es el Transfer Node 1. Y que cuando esté desocupado o fuera de su horario de trabajo, que vaya a la casa. ¿Cierto? Al nodo de aquí. Hacemos lo mismo con el trabajador 2. En este caso es Transfer Node 2. Go to home. Go to home. Y lo mismo con el trabajador 3. Transfer Node 3. Go to home. Go to home. Perfecto. Ahora sí, corramos la simulación y veamos qué pasa. Otra cosa importante. Fíjense que llegó la entidad, pero está en la cola de entrada y no así en la cola de procesamiento. Bien. Tenemos un punto a favor porque antes las entidades pasaban solas. Ya dijimos que esto teníamos que conectarlo con el trabajador y efectivamente está conectado. El problema es que todavía no están pasando las entidades y todavía los operarios no están trabajando. ¿Por qué sucede eso? Y este es un error muy común. ¿Cierto? Y por eso se nos quería mostrar. Eso sucede por una razón muy sencilla. Si nosotros volvemos a la definición de los horarios, fíjense que estos comenzaban a las 8 de la mañana los días hábiles y a las 10 de la mañana los días inhábiles. ¿Cierto? ¿Cuál es el problema? Que nosotros estamos partiendo la simulación a las 10, perdón, a las 0 horas. Por lo tanto, a las 0 horas los trabajadores están fuera de su horario de trabajo y por lo tanto no pueden operar. Lo cual es algo esperable. Entonces otro tip es que siempre se fijen en que el comienzo de la simulación tenga sentido con el comienzo de los horarios de los trabajadores. Para que no tengan este fase donde se les acumulen muchas entidades y eso les ensucie dramáticamente las estadísticas de su modelo. Para este caso, para arreglar ello, vamos a decirle que justamente como comienza un lunes, un lunes 28 de junio, vamos a decirle que comienza a las 8 horas directamente. Y su duración le vamos a decir que sea de 24 horas, solamente para hacer una corrida. Aquí no se me cambió, a las 0.8. Muy bien. Perfecto, ahí sí. Corramos ahora el modelo. Importante, fíjense que cada uno de los trabajadores está en su nodo inicial. Perfecto, esta entidad acaba de entrar al server 2 y si ustedes se fijan, justo alcancé a hacer la pausa donde el trabajador 2 está yendo hacia el nodo input para operar a esta entidad. Veamos qué pasa. Efectivamente, llegó y una vez que llega, recién ahí pasa la entidad, lo cual es algo esperable. Fíjense que el operario va a estar haciendo siempre eso. Siempre va a estar yendo y volviendo en la medida que esté ocupándose o desocupándose. Y de esa manera, nosotros podemos configurar entonces horarios de trabajo dentro de los trabajadores. Insisto, esto también se puede hacer directamente dentro de los servidores, de manera análoga. Solo que acá estamos trabajando con el trabajador como el principal activo que opera dentro del servidor. Eso. Eso era lo que tenía pensado mostrar en este video y nos vemos en una próxima ocasión. Que estén muy bien.